José de Espronceda La canción del pirata Con cien cañones por banda, viento empopa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre la popa hacia un lado, al otro Europa. Y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo bravío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido cien naciones, sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento. Y mi única patria, la mar. Allá muevan, feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí, por mío, cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que nos sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento. Y mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver, como vira y se previene a todo trapo escapar. Que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza, la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento. Y mi única patria, la mar. ¿Sentenciado estoy a muerte? No me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. ¿Y si caigo? ¿Qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios, la libertad? ¿Mi ley, la fuerza y el viento? ¿Mi única patria? ¿La mar? Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Y mi única patria, la mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi barco, mi tesoro?